Ok, estoy ahorita mismo haciendo una pequeña toma de algunas fotografías de lo que es la vida, la pasión y muerte de lo que es una presentación del Señor Jesucristo. Estamos en la ciudad de King, donde se está realizando prácticamente esta obra, podemos decir, teatral, de manera artística, con la cual está queriéndose representar lo que es la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esperamos que sea una gran aventura, que todos vamos a disfrutar en unos momentos. Nos vemos. Estamos viendo aquí las llamas, que las cuales fueron prácticamente, les desplumaron toda la lana. Esta es apenas la primera parte de la exhibición de lo que es la vida y muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, como una obra técnicamente teatral. Estamos viendo prácticamente los animalitos. Aquí vemos al burrito. Está bonito, ¿verdad? Ajá, está bonito. O las orejas me gustan. Necesito una yo. Allá, mire aquí. Y así estamos haciendo el recorrido, apenas está comenzando lo que se puede considerar lo que es el Viacruci. Estamos desde King, transmitiendo para el mundo entero qué es lo que está pasando aquí. Estoy aquí con mi familia y ahí estamos viendo las exhibiciones de los típicos pintorescos de las ciudades donde nuestro Señor Jesucristo recorrió. Esto sería como una especie de un mercado donde están todas estas presentaciones, todos estos artículos, fandas. Esto sería como quien dice el traje del sacerdote. Sí. Exactamente. Estaría el urín, el tumín y todo. Estas serían las piedras por las cuales Dios hablaba al sacerdote. ¿Qué representan las aguas esas que están aquí? Son aromas. Aromas o perfumes aromáticos. Eso es que estamos aquí desde King, Texas, grabando feria, todas las vestimentas que se han utilizado en esta presentación. Vamos a seguir el recorrido. Muchas gracias. Pase, pase. No sé, pero quiero creer que estamos aquí. Y todos tenéis un buen día. ¿Qué representan las monedas? El Banco de Jerusalén. El Banco de Jerusalén. Estas son las monedas del templo y estamos allí prácticamente haciendo un balance. Y los niños nos han pagado un montón de cosas diferentes para un shekel. Ok. Ok. ¿Es decir que las personas traen dinero y tú traen comida? ¿Qué? Ellos traen cosas. Ah, nosotros intercambian cosas. Ellos intercambian cosas, el dinero por la comida o la comida por el dinero. Ok. ¿Es going to be like a souvenir? ¿Ese? ¿Es going to be like a souvenir for the people who can't have food? Ok. All right. Thank you. You're welcome. Have a good day. Ok. Seguimos aquí y haciendo el recorrido. Hi, guys. That's beautiful. Can you tell me a little bit what does it mean represent? Si estas son vasijas. Son vasijas, ok. Ya veo que son vasijas. Ah, aquellas dos son egipcias. Oh, ¿vasijas? ¿Y son realmente vasijas egipcias? Si. Ok, qué interesante. Y esta es la de Jerusalén. De Jerusalén. La vasija de Jerusalén. Podría ser esa de la que habla el profeta que estaba haciendo la... Y se le echó a perder. Esta está curiosa. Saber qué significan esto sería... Tendremos una clase de arqueología, ¿verdad? Si, si. Esta es interesante. La verdad que yo me fui a recolectar entre las familias. ¿De verdad? Yo no tenía porque me dijeron, hace algo. Ajá. Pero bueno, mis hijas me prestaron esta. Mi hermana me encargo esa porque se la trajeron de Egipto. Ok. Y esta de... Muy bien, muy bien. Buen trabajo. Buen trabajo. Ya tenemos algo que nos hace pensar en la tierra de Jerusalén. Muchas gracias. Buen día. Gracias. Gracias. Ok, síganle entonces. Estamos allí. Allí estamos viendo como una especie de... Ok, no sé lo que está diciendo, pero están las mejores del mercado. Gracias. Estamos viendo aquí unas especies de esculturas. Esto lo vimos la vez pasada. El arte hecho en barro. Es algo muy maravilloso. Como el artista imprime en el barro lo que viene a ser una obra de arte. De una manera bien interesante. Que vemos a Jesucristo prácticamente dándole la vista a un ciego. Es lo que puedo yo entender o interpretar. Es algo muy hermoso. Ok. Y ahí vemos. Él está prácticamente calando. Vemos entre las manos un bebé, una criatura. Que podría ser like... Ah, es algo realmente para... ¿Again? ¿Abortion o algo así? No, es solo en Dios. Ok. Oh, muy bien. Entonces solamente es estando en las manos de Dios. Beautiful thing. Beautiful. Thank you. We appreciate your job. Have a good day. Thank you. No, no, no podemos ver todo lo que está aquí. La verdad es que estamos atrasados en el recorrido. Y aquí tenemos, miren nada más y nada menos, la estatua de Nacronosol. La cual pueden ustedes apreciarla. Y así, seguimos viendo todo esto. Estamos viendo frutos. Es el alma. Mira, tenemos el remedio aquí. Vean esto. Ok. Y seguimos viendo. Oh, miren, un pescado de verdad. Un fish de verdad. Está haciendo como que fuera asado. Ok. Estamos atrasados con el recorrido, vean. Y seguimos viendo aquí. Y ya lo creo. Seguimos adelante. Nos va a faltar el tiempo para poder recorrer todo esto. Aquí vemos algunas joyas arqueológicas también, como de orfebrería. Y estamos tratando de ver todo. Aquí estarías, no sé lo que sería esto, pero pareciera que estuviera acuñando algo. Dándole forma a algunos objetos de metal. Como que estuviera haciendo piezas de las que se usaron para hacerlas en el tiempo de... El santuario en el desierto. Ok. Bien interesante. Con piezas de orfebrería. Aquí se funde en el fuego. Se martilla allí. Y aquí se termina de hacer la obra perfecta del maestro. ¿Estás ok? ¿Estás ok? Y aquí tenemos un telares. Oh, wow. Esto sería la lana con la cual hacen estas piezas. Y allí está ella tejiendo. Haciendo esos, podemos decir, artículos de vestir. Gracias. Gracias. Se ve muy bonito. Ok, aquí tenemos más y más artículos. A manera de canastas. Estarían aquí tejiendo todos estos artículos. Wow. En realidad es poco el tiempo para recorrer. Aquí tenemos un candelabro. Son las piezas de orfebrería que se están realizando. Y se están haciendo cada una de ellas. Piezas de lana. Oh, look at that. ¿Puedo tomar un drink? Es algo interesante. Están prácticamente triturando las uvas para sacar el vino de cual sale aquí la uva. Ahorita voy a mostrarles que está sabroso el vino. Ah, fue triturado allí en los pies. Es interesante. Thank you. Beautiful figure. Seguimos viendo muchas piezas de orfebrería. Estamos aquí en el panadero. No solo de pan vivirá el hombre. Aquí no sabemos si es integral o es, pero es pan. Oh, sí, tenemos también pan. Es pan verdadero. Como la verdadera comida, la verdadera bebida, el pan que bajó del cielo. Tenemos aquí miel, una cantidad diversa de artículos. Qué interesante. Y ahí están las maneras con las cuales tú pones. El que adquiere el pan lo puede pagar. En fin, seguimos viendo. Estamos viendo los sacerdotes. Hi, preacher, coming from the temple. Oh, wonderful. Please pray for me. In serious. I'm talking serious. You need to pray more. We're the bad priest. You don't want to pray. Let's just take a little video to point them. Pónganse ahí. Ahí está Lilian García. Tenemos los sacerdotes allí. Ahí está mi hija. Métese ahí. Ok, estamos viendo prácticamente la familia completa. Estamos allí y ellos son parte de la multitud de seguidores de Jesucristo. Es una maravillosa vista. Y ahora aquí vamos a salir todos. Esta es la familia que estamos aquí en King. Apreciando la maravillosa obra de la vida y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Nos vemos al otro lado. Gracias, señor. Dios te bendiga. Nos vemos ahí. Bye bye. Y así seguimos viendo. Más artículos. Ahí están las chinelas, hermano. Si se les olvidaron, ¿no ves? Las chancletas. Las chancletas ahí están. Seguimos. Tratemos de avanzar un poquito rapidito. Más pan. O sea que aquí de pan no se perece. Cada artículo y cada cosa con su cosa. No se lo que sea eso, pero pareciera sacarte molido. Pero son alimentos, parece ser de los animales. El soldado Rosario representa ese dominio. El pueblo de Israel estaba esclavo prácticamente de alguna manera. Y este es lo que estamos aquí. Ahí podemos ver a Jesucristo está haciendo milagros. Vamos a verlo de cerca para apreciar de qué se trata. Vamos a dejar a los niños. Venir a mí. Tenemos la audiencia de Dios. Ahí están los soldados romanos. Estaban en presencia. Los peligros que tenía Jesucristo andando entre ellos. Es el momento en el cual Jesucristo le dice a los niños. Y estamos apreciando todo el mismo momento. Es el momento de aceptarlo, de rechazarlo. Ahí están los sacerdotes. Diciendo que Jesucristo corrompía a la gente. Que era un hombre muy peligroso acá a las almas. Eso es cierto, dice. Y vamos, tenemos que hacer algo por esto. Tú sabes. Este representa al high preacher. O sumo sacerdote diciendo. Que es mejor que se pierda un hombre y no que una nación perezca. Esta es la discusión que se encuentran esos sacerdotes. Decidiendo la suerte del Hijo de Dios. Del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es mejor que muera, dicen ellos. Nunca siguió la ley. Posiblemente la ley de los sacerdotes fue distorsionada por ellos mismos. Y no aceptaban de que Jesucristo cumplía la ley. Y esta es la discusión ahora mismo. Y aún así está. Defiling a nosotros. Defiling a todo lo que creemos. Es un momento de silencio. Es un momento bien serio. Donde los soldados romanos eran prácticamente los que custodiaban a todos los del pueblo de Israel. Quienes estaban decidiendo la suerte de Jesucristo. El imperio romano tenía el control total de la parte militar. Pero la parte política y religiosa dependía ciertamente de todos los que estaban en el templo. Y ahorita mismo se decía la suerte de Jesús. Podemos ver, esta es una representación bien impresionante de lo que esto significaba. Y ahí están decidiendo la suerte. Y ahora Judas se presenta. Y reconoce a Judas. Y parece que él está ahora en entrevista con los sacerdotes decidiendo la suerte y vender a Jesucristo. Junto a Judas lo acompaña el maligno. Y ellos están hablando, cuestionando lo que está haciendo. ¿Qué están diciendo si le traigo a Jesucristo? Él no sabe lo que está haciendo. Yo tengo todo lo que está haciendo. Pero no importa lo que digo o lo que hago, él se transforma en una manera de que puedo entender. Pueden observar que detrás de Judas está el maligno. Y el maligno es el que le susurra al oído lo que él tiene que hacer. Esto es para lo mejor. ¿Qué es eso para nosotros? Él está diciendo que Jesucristo está creando lo que no es real. Esto es para su propia protección. Él debe estar fuera de la protección. Él mismo se ha condenado. Vamos a dar 20 pedazos de oro. Y si nos ha dado 20 pedazos de oro en un lugar, si nos da Jesucristo en un lugar donde no podemos ir en turnos, 40, 40, 40, 25, 30, 30, 30, Agreed. Oh, y acuerdo con todo. Pero ¿cómo vamos a ver quién es Jesús? El maligno es. Él está persuadido. No es el que se llama el trato. Sí, muy bien. Pero recuerda, far from the crowds it must be done, late at night, and make it very soon. Está listo el trato. Se lo van a entregar en la noche y muy pronto. La suerte del Hijo de Dios ya fue echada. Fue decidida. Sería vendido por 30 monedas de plata. Satalia. Fui.